El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales. Mejores personas. Acreditada cuatro años. Buenos días comunidad universitaria. Damos la bienvenida a este culto unificado, confiando en Dios para las bendiciones de esta semana y la actividad de cada uno de nosotros. Para comenzar este culto vamos a escuchar una alabanza de parte de nuestro coro de cámara. Oh, si pudieras hablar la lengua de canal. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudieras hablar la lengua de canal. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudieras hablar la lengua de canal. 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 No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en las que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía Vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Y nosotros exclamamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Ví una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Ví el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar por paloma, por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor. Donde noche no hay y el Cordero es luz. Donde lágrimas no hay, oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Te diría un poco de la gloria, oh, de un tan mejor. Te diría un poco de la gloria, oh, de un tan mejor. De un tan mejor, oh, de un tan mejor. De un tan mejor, oh, de un tan mejor. Invitamos a toda la comunidad universitaria para que pueda anotarse con sus pedidos de oración en el chat para poder orar por cada uno de ellos. Así que, queridos colaboradores, vayan anotando sus necesidades y agradecimiento a nuestro Dios. Oh, Señor, adorar mis problemas quiero entregar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda a tu amor. Y al mostrarme humilde ante ti, oh, Señor, escucha mi oración. El tema de hoy está basado en Primera de Timoteo, capítulo número 4. Así que vamos a usar la escritura, ¿cierto?, para ver lo que el Señor nos quiere mencionar este día a través de esta epístola al joven Timoteo. Timoteo era un joven con muchas capacidades y la preocupación de Pablo era con la creciente iglesia. Vemos cómo a través de los capítulos anteriores se le dan varias instrucciones a este joven. Pero en el capítulo número 4, como vemos, ¿cierto?, hay dos temas importantes, que es la apostasía y el crecimiento o un buen ministro de Jesucristo. Por lo tanto, en los primeros cinco versículos dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vale decir, aquí ya el apóstol está mencionando a Timoteo que Satanás está trabajando en la mente de las personas para cambiar su forma muy sutil de pensar y de esa forma, ¿cierto?, captar la verdad que a él le interesa, ¿cierto?, predicar. Pero un verdadero cristiano debe estar atento a esto para predicar la verdad correctamente. El siguiente versículo dice de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos, dice, prohibirán casarse y mandarse a obtenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participar de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y la oración es santificado. Queridos amigos, como nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios, se le dice a Timoteo que va a haber gente en la iglesia, en ese tiempo que van a tener principios, o tratar de incluir principios que no están basados en la Biblia, sino que solamente son de razonamiento humano. Por eso esa advertencia y esa recomendación no solamente llega a Timoteo, sino también nos llega a nosotros hoy en día, para que podamos ser verdaderos cristianos con un carácter semejante al de Cristo que se nos espera. En los siguientes versículos, del 6 en adelante, se menciona lo siguiente. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has escuchado. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate en la piedad. Mira qué interesante, la piedad, nuevamente mencionada en Reiteradas Oportunidades en la Biblia. También la hermana Juay menciona que cuando la verdadera piedad se vea en los hijos de Dios, la palabra de Dios avanzará grandemente. La mejor defensa de la doctrina cristiana no depende de atacar las fábulas que van a introducirse en la iglesia, sino de una vida consecuente del cristiano fiel. Vale decir, tu vida, mi vida, debe ser consecuente a lo que Dios nos ha entregado y es la mejor forma de luchar contra aquellas fábulas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y para la venidera. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, separó ciertas las personas y dijo, a este es a mi lado porque me fuiste a visitar, me ayudaste, me llevaste alimento, etcétera? Y los justos le dirán, Señor, ¿cuándo lo hicimos? El Señor le dice, lo hiciste a uno de estos más pequeños. Por lo tanto, la piedad tiene que ver con ser solidario, ayudar al prójimo de acuerdo a las bendiciones que Dios nos ha entregado. Cada cual es bendecido por Dios, con más, con menos, pero todos tenemos bendiciones. Por lo tanto, todos podemos, de una u otra forma, ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mira qué interesante, Dios, Dios ama a todo el mundo, pero solamente los que creen en Él van a ser salvos. Por lo tanto, el principal interés del cristiano es poseer un carácter semejante al de Cristo. Y en la última parte dice lo siguiente, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Qué interesante las capacidades que tenía Timoteo. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un cristiano sin estudio de la palabra de Dios, sin oración, sin enseñar y sin exhortación, no puede ser un verdadero cristiano, nos dice acá. Y por último, dice el versículo 15, Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Debemos perseverar y debemos tener un concepto personal, no más alto del que Dios espera de cada uno de nosotros. Que el Señor nos acompañe en esta semana y nos guíe grandemente de acuerdo con sus bendiciones que da a cada uno de nosotros. Que tengan un buen día. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, cierto, para que el Señor te pueda guiar a ti. A mí en esta semana llena de desafíos, pero principalmente de poder mostrar a otros el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque en su palabra usted nos insta a luchar con la bandera de la fe en nuestra vida y demostrar a otros por nuestra vida que usted es nuestro Señor y Salvador. Cuídanos en esta semana y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan linda semana. Amén. 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 Gracias por ver el video.